Quiero hablar de ti, mi Señor Jesús, quiero que te conozca, también a tu coche. Ponguete, abrí tus dones, para servirte de lo resucitivo. Para que más de tu presencia, quiero estar al lado de ti. Ponguete, abrí tus dones, para servirte de lo resucitivo. Ponguete, abrí tus dones, para servirte de lo resucitivo. Date más de tu presencia, quiero estar al lado de ti. Ponguete, abrí tus dones, para servirte de lo resucitivo. ¡Gracias!